Alberto, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, primera pregunta, ya que vos estás en el estado de la Florida, ¿te fuiste a vacunar? No, todavía no, estamos vacunando a los mayores de 65 años. Yo soy un poquito más joven todavía, así que no me toca. Yo creo que recién esto va a ser para mayo, junio, como viene. No sé si se generará un poco después que asuma la presidencia Joe Biden, pero por ahora va bastante lento, como te digo, enfocado en mayores de 65. Claro, si no, esto viene a cuento de que están apareciendo muchos testimonios de muchos argentinos que están allí, que se han ido a vacunar, mayores de 65, algunos de ellos de alto perfil público aquí en la Argentina, como la abogada Rosenfeld, por ejemplo. Parece ser que el estado de la Florida tiene un esquema organizado muy distinto, por ejemplo, de lo que pasa en el otro gran centro de la Unión Americana, en New York, donde no paran de pelearse el gobernador del estado y el alcalde de Di Blasio, y es todo medio, aparentemente, un desquicio. A ver, es desordenado en todos lados porque no ha habido una estrategia del gobierno federal. Como Donald Trump está metido en otros temas, acá en la Florida no empezó bien tampoco, y hay diversas áreas. En el caso del área de Miami, empezaron realmente seriamente la semana pasada, enfocándose, como te digo, alrededor de 2.000, 3.000 personas por día, que son mayores de 65 años. Pero no es tampoco que vas y te van a vacunar así fácilmente. Hay un procedimiento. Y en otros estados, como te digo, no ha habido una estrategia clara de cómo hacer que la vacuna llegue a la gente. Y se supone que en un mes se va a terminar de organizar un poco todo eso, y a partir de ahí sí entrar. Pero yo estaba escuchando que no esperan que recién hasta fin de año, a fin de este año, el país llegue a lo que se dice la inmunidad, de la necesidad de que la gente esté inmunizada de una forma que ya el virus no tenga efecto. Para llegar a esa cantidad de gente, que es un 80 y pico por ciento de la población, no va a ser antes de fin de año. Vamos a tener otro año también de barbijos y de estancamiento social seguro. Sí, yo creo que hasta avanzado 2022 no va a haber una respuesta global importante que vaya... No, no, no. No, 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 es imposible. Bueno, te traigo a lo que cuente lo que te habíamos pedido, finalmente, bueno, la era Trump, por lo menos este episodio de la era Trump concluye, no sé si la era Trump habrá concluido. Y ayer se dio un capítulo que me gustaría que nos des tu lectura, porque Donald Trump da un discurso de pacificación, pero literalmente entrega a aquellos que él envió con su mensaje político a la toma del Capitolio, ¿no? Mirá, el mensaje de anoche fue realmente patético. Primero, él es un presidente, podría haber hablado, primero tenía que haber hablado, primero no tenía que haber mandado a nadie, eso empezando por ahí el discurso del día anterior, mucho en diario, yo lo vi, dije, el tipo está loco. Después pasó todo lo que pasó, y hoy estaba viendo en el New York Times, hay una nota que a él le dijeron, cuando empezó todo el lío, por favor, presidente, diga algo para parar esto, y él no quiso. Recién, recién aceptó hacer ese video, que lo hizo a regañadientes, porque le dijeron que él podía tener consecuencias legales, si aparecía como el principal instigador de los episodios que ocurrieron, ya hay cinco muertos. Entonces, él decide hacer ese videíto, que lo pone en Twitter, tenía la cuarta cerrada en Twitter, desde el día anterior, y en vez de hacer un mensaje en cadena, como Dios manda, pero lo que pasa es que él es él, y no le sale, y él en el fondo está convencido de que no hizo nada malo. Eso es lo peor. Él vive en una realidad propia. Han renunciado ya dos ministros, o sea, y un montón de gente del staff de la Casa Blanca, y vos lo veías cuando él hablaba, te das cuenta que era tan insincero lo que decían, no era algo que estaba convencido, y obviamente no pudo nombrar a Joe Biden, obviamente no pudo conceder su derrota. Si no fuera tan terrible lo que está pasando, sería hasta cómico, una persona que no puede aceptar la realidad. Pero es tráfico lo que está sucediendo. Claro, es absolutamente trágico, pero también ha sido él un factor que ha expuesto un Estados Unidos preexistente, eso que cuando ganó Reagan en los 80 se llamaba la América Profunda. un conjunto de universos en donde abundan los conspiracionistas. A mí me sorprende mucho, por lo menos en Twitter, la gran cantidad de conspiracionistas argentinos que hay, que es inconcebible. La verdad es que es un estado de la mente muy preocupante. Gente que estaba convencida que solo el triunfo de Trump podía garantizar que Cristina no siga siendo un actor político. Gente que estaba convencida que Trump iba a mandar un avión para llevarse a Cristina detenida. Hay cosas que son muy locas, verdaderamente. Además, el pobre Trump no sabe ni dónde queda la Argentina y no sabe quién es Cristina, tampoco le importa. Bueno, pero ese es otro tema. Los delirios de grandeza argentinos siempre son materia de triste. Pero, a ver, yo creo que Trump lo que expuso no es solamente esta faceta, si querés, de teoría conspirativa de los americanos. Lo que puso, es decir, en evidencia, es que hay dos países. Y hay dos países desde hace mucho tiempo. Dos países que están pegados después de la guerra civil. Y yo creo que él, no porque se lo haya propuesto, ni mucho menos, pero su presencia ha sido una especie de catalizador de que salieran a flote estos dos países completamente opuestos en su forma de ser, en su forma de vivir, en pautas culturales. Hablan el mismo idioma, pero después parecen dos mundos diferentes. Y vos vas a Alabama o vas a Louisiana o vas al sur profundo de los Estados Unidos y no tiene nada que ver con un tipo en California, un tipo en Nueva York, un tipo en Chicago. Y esas diferencias son tan profundas que se manifiestan políticamente. Y son diferencias irreconciliables. En Argentina no tenemos idea, porque al final entre un peronista y un no peronista los raspasos un poco y abajo es todo más o menos lo mismo. Pero acá no, acá las diferencias son muy, muy, muy profundas y hacen que no se puedan ni hablar, porque las realidades son diferentes. Pero vos podés discutir con alguien y decir, bueno, mirá, calentamiento global, tenemos que bajar dos grados, tenemos que bajar un grado. Y discutís y por ahí viste negociación, un gran y medio. Acá tenés tipos que te dicen, no, calentamiento global no existe. Entonces no podés discutir, porque este tipo vive en otra realidad. Y como te niega eso, te niega un montón de otras cosas. Y eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento. Y el pobre Joe Biden la va a tener muy, muy, muy complicada. Menos mal que ahora el Congreso, digamos, tiene un voto de violencia a favor, de 51 a 50, en los votos de la vicepresidenta, pero no va a ser fácil su gobierno. No va a ser nada fácil. No, no, además porque, digamos, Trump desde la hora cero instaló que la única forma de que él perdiera era por fraude. Hay millones que lo votaron que están convencidos que los demócratas le han hecho un fraude. El fraude, por otro lado, es un tema histórico en Estados Unidos, en las elecciones, ¿no? Yo recomiendo aquí ver en Netflix Mir Roger Stone, que es como una autoconfesión muy clara desde la era Nixon en adelante de cómo se ha trabajado, por lo menos en el sector republicano, en esto. Y después está toda la historia esta Jerry Mandelin, que en verdad ahí son todos reprobos, no hay inocentes, ¿no? Y de antes también. Es decir, no nos olvidemos que este país que fue siempre el gran faro de la democracia. Realmente hay un voto universal en los Estados Unidos desde la década del 60. Antes del 60, los negros no votaban y antes de 1930, las mujeres no votaban. Esto no es una democracia popular donde hay voto universal para todo el mundo. Es decir, si vos lo analizas desde ese punto de vista, a lo cual la democracia en Estados Unidos tiene 55 años, más o menos. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, y lo que vos decís, de las tragos para votar, los fraudes, eso ha ocurrido siempre. Ahora, la técnica de decir yo acepto el resultado de selecciones y gano, también lo había dicho en el 2016, también lo dijo cuando estaba en la carrera electoral con Clinton. Y él dijo un discurso, está en YouTube, porque lo quiera buscar, le dice, solemnemente quiero anunciar que voy a aceptar el resultado de las elecciones. Y dejó pasar así dos o tres segundos, si yo gano, dijo. Y la gente probablemente no lo había. Él siempre lo hizo, en la interna también lo hizo, cuando perdió en la agua en el comienzo del 2016, dijo que había sido fraude. Entonces, el tipo es realmente lo que es, digamos, nadie se puede sentir ahora asombrado de que Amor ha llegado a este punto, porque toda su vida el tipo actúa. Sí, el problema es que llegó a ser presidente. Pero eso es otra discusión. Y creo que el daño que le ha causado en muchos puntos de vista de Estados Unidos lo vamos a seguir viendo en los próximos años. Sí, eso está claro. Bueno, te agradezco, sé que, bueno, son dos horas menos allí en la Florida, así que gracias por el esfuerzo de darnos estos minutos y compartirlos con nosotros. Te mando un abrazo a la distancia. Gracias. No, gracias. Igual valió la pena el madrugón porque estoy viendo salir el sol ahora, así que tengo un lindo amanecer. Bueno, que no es poco. Un abrazo, Alberto, gracias. Que no es poco. Un abrazo. Alberto Areva, la colega periodista, muchos años de trabajo en la Argentina, bueno, viviendo otra vida allí en la Florida. Gracias. Gracias.